El detenido llevaba tres maletas con 9.000 cartuchos útiles de grueso calibre. Policía Federal La Comisión Nacional de Seguridad informó que la Policía Federal, a través de elementos de la División de Seguridad Regional en Sinaloa, detuvo a una persona que transportaba en un autobús de pasajeros tres maletas que contenían 9.000 cartuchos útiles de grueso calibre. A través de un comunicado se dio a conocer que los hechos ocurrieron cuando elementos de la corporación realizaban labores de supervisión y vigilancia al autotransporte de pasajeros en el kilómetro 019-700-D. La carretera, 1460, Los Mochis, ciudad Obregón, donde le marcaron el alto a un autobús de color café en las inmediaciones de la caseta de peaje de San Miguel Zapotitlán. Tras solicitar al operador de la unidad su consentimiento para una revisión de rutina, los agentes federales tuvieron contacto con un pasajero que mostraba marcado nerviosismo y daba evasivas a las instrucciones de los efectivos. Dicha persona tenía una actitud negativa para mostrar tanto su equipaje y su identificación personal, por lo que los elementos de la Policía Federal lograron, junto con el chofer del autobús, identificar sus maletas. Luego que dicha persona confirmó que eran de su propiedad tres maletas que había documentado con anterioridad, los elementos de la División de Seguridad Regional procedieron a la revisión de las mismas, donde aseguraron 210 cajas que en su conjunto contenían 9.000 cartuchos útiles calibre 223 para arma de fuego. Ante la posible comisión de un delito, al pasajero le fue leída la cartilla de derechos que asisten a las personas en detención y posteriormente junto con los cartuchos asegurados fue puesto a disposición ante el agente del Ministerio Público Federal en Sinaloa, quien dará seguimiento a las investigaciones correspondientes para determinar su situación jurídica. Con información de la Policía Federal, LLH Policía Federal Seguridad Sinaloa Sonora.